Te lo habrán preguntado millones de veces, pero ¿para qué sirve el psicoanálisis? ¿Qué es lo que ocurre en una consulta de un psicoanalista que tanto nos llama la atención? Hay que averiguarlo, Vladimir, a ver si te animas. Bueno, la función del psicoanálisis, el psicoanálisis se origina en las consultas de Freud con sus pacientes. Es decir, que parte de un origen clínico, pero eso es su origen. A partir de ahí, la teoría del inconsciente aborda el funcionamiento normal. ¿Qué quiere decir esto? Que el objetivo del psicoanálisis es producir un autoconocimiento y una autotransformación. Porque cuando se produce la interpretación psicoanalítica, se produce algo nuevo que no estaba antes. Es como la poesía. La poesía es el mayor instrumento de conocimiento humano, tanto que produce nuevas realidades. Es decir, produce un futuro que todavía no podemos ver porque estamos con los modelos ideológicos que no nos permiten ver eso, esa novedad. Pero produce cosas nuevas. Cuando uno inicia un proceso psicoanalítico, más allá de que como beneficio extraordinario, los síntomas, los padecimientos, las inhibiciones, van desapareciendo en ese proceso, lo que uno produce es una nueva vida. Realmente es una nueva vida. ¿Por qué? Porque cambia tu pensamiento, cambian tu forma de hablar, cambian tus comportamientos. Pero eso es según cada uno, según la valentía de cada uno. Entonces es un proceso muy particular. Es como uno lo quiere utilizar para sí. Hay personas que cuando resuelven una problemática no quieren producir más, pero es un instrumento tan útil para un artista, tan útil para un profesional y sobre todo muy necesario para una persona que padece.